Es un vídeo que 55 periodistas de la televisión pública austríaca han colgado en YouTube. En él reivindican su condición de informadores independientes y su deseo de realizar su trabajo de forma ética. Bajo estas premisas critican al director general del canal, que consideran que actúa bajo directrices políticas y no profesionales. En efecto, Alexander Bravitz ha decidido colocar en un puesto de dirección a un inexperto joven de 25 años. La carrera de Nicolaus Pelinka había estado hasta este momento alejada del periodismo. Para algunos se trata del rostro del nuevo sistema político del país. El secreto de su meteórico éxito, haber apoyado la reelección de su mentor el pasado verano. El nombramiento ha recibido un aluvión de críticas en las que también han participado las élites intelectuales del país. Para la Nobel de Literatura, Elfried Jalinek, que irónicamente reconoce al nuevo directivo de la televisión pública como el pequeño reínico, este caso significa el final de la democracia en Austria.